Es que aquel vato, vea una, es que el vato como gran video para YouTube Ha dado cuenta que el vato necesita ver que, que la armes pues Que, 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 que si la armes pa, 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 pa poner Si te ven te da un tiro con uno de 50 Si, con mi no A ver, pues, pero, hazte una sombrita pues pa verte A ver A ver, pero una sombrita bien A ver, ok, ok Eh, pero si traes condición física A ver, hazte unas 5 lagartizas, unas 5 o 60 días Una, dos, tres, cuatro, cinco Estoño pa A ver, a ver, a ver, una sombrita ahora, después de eso, una sombrita A ver, a ver, a ver, a ver Venga, tú si traes algo, eh A ver, a ver, a ver Eh, deja de ser los moches, mi hijo, si se va a tirar trompos, eh Eh, aviéntate un patadón acá Pero es que ahí va a haber de todo, es de vale todo A ver, tírate una patadita con una sombrita Sí, pues, pero tírate una patadita para que vea el vato Para mí no, güey Eh Sí, pero pues, quiero verte, pues Tira un trompo así, la huecha, huecha, así Fuh, hace un patadón así Y una, y un, y un No, para las patadas no traen nada Eh, tira, tira patadas A ver, pues otra sombrita leve ya para ahí Para que se vayan Eso, eso, ande, ande, ande El óper, el óper, el óper Quiero verte con el óper trabajar El óper, el óper, mijo El óper, el óper, el óper Volado, volado, un volado de derecha Volado de derecha, volado de derecha Eso, bien Ahí te va Ay, la gente cada vez Está más loca No Mijo Una patadita que te llegue así Como esta acá Que llegue No, 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 no Eh, gira Gábame así, así deténle Así deténlo, así deténlo Así, no le muevas Así, la huecha La patadita tiene que ser así Fuh Fuh Así Una vez me pedí el tiro Los músicos Estaba morro Ajá De una esquina a la otra Me llevó el vato A puras patadas Neta Y de la esquina esa A la otra Yo me llevaba Puro Y se apidaba a Soto el vato Ajá Ajá Puro pirata Estos son mis compas Ya mi hijo Te ando buscando el chiquilín No El chiquilín de la patria espiritual ¿Eh? ¿Eres hermano? Sí Sí ¿Eh? Sí